Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy haciendo conexión remota con España. Específicamente con el programa de la Organización de Comunicaciones F, PIMETEC. Estamos conversando con sus conductoras, las licenciadas Esther Molina y la licenciada Sepúlveda. Y nos quedamos con un tema que es referido a la denominada Marca España. Es una marca que entiendo que arropa todos los productos españoles y que también ha ayudado mucho a la competitividad a nivel global de los productos, el turismo y todas las actividades económicas de España. Efectivamente, sí. Marca España además es un término bastante internacional a estas alturas, lo cual nos alegra y nos llega de orgullo. Y se atribuye a muchísimos aspectos en todos los sentidos. Marca España sobre todo son las empresas, lógicamente. Y como te digo, de muchísimos ámbitos, lo que empezó siendo una política de Estado, ¿no? Se ha convertido en un auténtico nombre de branding de lo que no es una marca tampoco, sino casi un espíritu, ¿no? Marca España al final es sinónimo de hacer las cosas bien, de sentir orgullo porque las cosas nacen dentro del marco de la crisis que había comentado Ana al principio. Hay gente que lo ha pasado muy mal, que lo ha perdido todo y se ha reinventado a sí mismo y ha intentado salir adelante. Algunos lo han conseguido, otros no, pero no se les puede quitar mérito a los primeros, ¿no? Entonces, marca España es un término que está todavía muy vivo y le queda muchísimo camino por recorrer dentro de nuestras fronteras, pero sobre todo fuera de nuestras fronteras para atraer a la gente a seguir conociéndonos aquí. Excelente porque lo menciono y hago referencia al tema de marca España, que es un modelo exitoso de hacer negocios y de ayudar a toda la colectividad a que se inscriba y tenga el segmentar adecuado para ser emprendedores. Mire, queremos, antes de culminar esta primera entrevista con el programa, su programa, las redes sociales, por favor, las personas pueden hacer contacto con ustedes porque a través de nuestras redes sociales, arroba, asistencia para todos en Twitter e Instagram nos hacen esa pregunta, por favor. Por supuesto, las redes sociales del programa de Pymetech, además os animo, por favor, a enviarnos cualquier duda que tengáis, a hacer cualquier comentario sobre el programa, cualquier cosa que queráis decirnos a nosotras, son en Twitter, arroba Pymetech-radio, en Instagram también, arroba Pymetech-radio y en Facebook también nos podéis localizar, si ponéis Pymetech-radio, Pymetech-radio, nos vais a localizar enseguida. Mira, por cierto, también, ya tenéis muchísimos admiradores aquí, nos piden también las redes personales. Ah, bueno, pues ya está. Sí, la mía en mi caso, bueno, yo soy Esther Molina, la mía en Twitter soy arroba E-Molina-Bajo, en Facebook también tengo una cuenta por ahí, una fanpage Esther Molina Web, mi cuenta de Twitter es arroba Ana-Bajo-sepulvera-g. Excelente, bueno, queremos hacer contacto con ustedes con muchísima frecuencia, porque pueden brindarnos información del primer mundo en cuanto a emprendimiento en nuestro propio idioma, con lo cual, pues adelantamos muchísimo, queremos agradecer la presencia de ustedes en el programa de hoy y seguro que vamos a continuar estas conversaciones en próximos programas. ¿Qué le parece? Lo estamos deseando, nos ha encantado, muchísimas gracias Rafael, Andrea, a todo el equipo de Gerencia para Todos, enhorabuena, te lo hemos dicho fuera de micros, te lo digo ahora para que todo el mundo lo sepa, es digno de admirarse además con la situación que tenéis por allí, ya que alguien se anime, ¿no?, a la de programas, me parece, de valientes, así que espero que la audiencia esté segura que lo hacen, pero que lo sepa valorar y que estéis muchos, muchos niños. Muchísimas gracias, Esther, Ana, que tengan un feliz día. Igualmente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos y Global Total a través de FM 88.1 Adulto Joven. Y también pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web 88.1fm.com, a través de nuestra aplicación que pueden obtener en Play Store y en TuneIn. Acción Think Tank es una red de expertos internacionales coordinada por arroba Rafael Nieves Total con soluciones en estrategia y marketing, investigación y factibilidad económica, coaching y desarrollo humano, banque de pensamiento, acción Think Tank, consultores gerenciales, la estrategia es la ventaja, suscríbete, arroba AXN Think Tank, email axntotal arroba gmail.com, Gerencia para Todos, suscríbete, arroba AXN Think Tank. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.